¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Belén Esteban reacciona a la reaparición de Carmen Borrego en Viva la Vida, no me puedo callar. Carmen Borrego volvía a aparecer en televisión después de que todo el mundo viera como mientras concursaba en Salva me ocupa un infortunado accidente provocado por la colisión de una tarta contra su rostro, pero, hiciera que se alejara de los medios ante la incapacidad de mover el cuello con normalidad. Aunque, posteriormente, fue vista de vacaciones con la su familia cuando había alegado estar de baja por los fuertes dolores. El 27 de abril, la colaboradora aparecía en Viva la Vida hablando de su ausencia y sus compañeros, en concreto Belén Esteban, no han podido pasarlo por alto y han dado su opinión acerca de la polémica. Un video recordatorio introducía todos los sucesos que han conllevado el alejamiento de la televisión de Carmen Borrego, como la marcha de su hermana Terelu Campos del programa de Salva me y daba paso a las imágenes que posteriormente iban a ser comentadas. Carmen Borrego confirmaba que seguía con molestias y debía mantener el collarín por más tiempo. Pero aseguraba que quería seguir sin pronunciarse al respecto de todo lo que se ha comentado sobre ella, uno debe hablar desde la tranquilidad, la serenidad y la distancia y de momento quiero seguir pensando, quiero seguir tranquila acompañada de mi familia y con mis amigos. Al finalizar el video Belén Esteban tomaba la palabra y comenzaba a hablar dirigiéndose a Carmen Borrego, si no vas a hablar para que entras en un programa, preguntaba la colaboradora asegurando que no podía entender esa reacción. El ambiente sigue tenso y no se niega que este suceso siga dando de que hablar. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias!